hola capricornios solúo ascendente y venus aquí en el internet para hacerle su tirada de esta semana los que están conmigo ya saben que a mí no me gusta ponerle fechas a la tirada porque el tiempo es energía y energía fluya o sea que esto puede suceder en esta semana puede haber pasado ya o puede suceder en el futuro así que no se guíen mucho por eso más bien si el título les llama la atención o la lectura les pega pues es para ustedes o algún mensaje para ustedes y si no pues será la próxima también los invito a que vean su signo lunar ascendente y venus ok qué tenemos para ustedes capricornios y son nuevos mi canal no se olviden de suscribirse y habilitar activar la campanita de notificaciones y muchas gracias por mirar este vídeo y si no están y si no son novia están conmigo muchas gracias los adoro ya saben que son mis amores gracias por su apoyo gracias por todo lo que hacen por mí por su confianza por todo ok vamos a ver pues capricornios wow demasiadas cartas empezamos aquí con la carta de la atracción a por cierto si esta lectura no les pega vean su signo lunar ascendente y venus si no saben sacar su carta astral abajo les pongo cómo hacerlo y si quieren una lectura personalizada conmigo pues la información también está abajo así que ya saben a ver pues capricornios aquí tenemos atracción muy pronto qué más qué más qué más para capricornio esta puede ser la persona para ti ahora les muestro las cartas que déjenme terminar de sacarlas y expresa tu amor capricornios miren esta lectura la saco para ti pero puede ser la otra persona ustedes vienen como les pegue y se están mirando para capricornios que son cross washers pues bienvenidos miren ok pues aquí están viendo que ustedes están lidiando con alguien que ustedes sienten una fuerte atracción pero todavía a lo mejor no se están comunicando y sienten que estas pueden ser las personas para ustedes pero aún no han expresado su amor aquí le están diciendo que expresen su amor que esté la persona para ustedes ok para capricornios que están en una conexión siento que están algunos viajes con alguien pero no están expresando lo que sienten aquí le están diciendo que sí que expresen que esta persona es la adecuada para ustedes o esto o si ustedes están mirando para capi pues este mensaje es para ustedes para esos que van a conocer a alguien nuevo pues le están diciendo que esta persona va a aparecerse en su vida muy pronto va a haber una fuerte atracción se van a asustar un poco pero si esta persona es la persona para ustedes y aprecien su amor ok para eso ustedes que ya tienen a alguien pero en realidad no están conectando con esta persona pues igual están diciendo ustedes sienten esta atracción hacia esta persona ustedes sienten que esto es algo de lo que no se pueden safar y aquí le están diciendo que dejen el miedo que esta es la persona para ustedes y que expresen su amor ok que acaban de tomar una decisión pronto para que les llegue el amor que ustedes merecen bien clearly decide what you want to be una decisión pronto o están vamos a ver entonces vamos a utilizar este nuevo tarot que tengo que me encanta se llama a criaturas bellas ok y tengo que manejarlo en dos partes vamos a ver que tengo para capi escuché va a alejar dos veces vamos a alejar dos veces para capi gracias vamos a la otra parte capi después lo dividiendo porque son muchas perfecto vamos a unirnos ahora ok vamos a ver que tenemos para capi corneos son un ascendente y venus para mis amores el signo de capi son un ascendente y venus vamos a ver pues aquí brinco el nueve de espadas el emperador y los amantes pero el nueve de espadas el emperador brincaron el reverso así que vamos a ver en esta carta el emperador puede significar alguien que va a tomar acción pero a la vez puede significar a alguien que es bastante concentrista como pueden ver aquí el emperador es el gato, no es ella ok, y este gato como que lo controla todo y cuando no se hacen las cosas como él o él o ella quiere pues este gato forma lo que forma, o sea, el emperador en esta carta puede significar una persona muy egoísta muy egocentrista, ok el nueve de spas significa ansiedad vemos aquí alguien que tenía como una máscara y se la tiene que quitar, esto salió también en reversa, o sea que yo siento Capi que ustedes en un pasado tuvieron un poco de ansiedad acerca de tomar una decisión pero veo que ya se están como que alejando de esta ansiedad, porque ustedes ya sintieron que ya ustedes reconocieron que esta es la persona para ustedes ok, y se quieren acercar a esta persona, aquí esta carta significa ultimato o sea que esta persona puede que se esté alejando y ustedes saben esto y ustedes sienten que tienen que apurarse antes que pierdan a esta persona vemos aquí que esta diosa como que guiando al amor de los dos ok, y vemos como que es como si su tiempo ya se estuviera acabando porque ustedes no acaban de tomar una decisión y ustedes sienten que van a perder a esta persona esta persona puede que sea diferente a ustedes porque aquí si ven, esta mujer es como un ángel y se me olvidó como se llama eso, que es mitad humano mitad animal, y tiene alas o sea, y el hombre la está mirando como que quiere este hombre quiere esta relación con esta persona ok, pero esta persona es totalmente diferente a él o ella, eso siento que a lo mejor ha dudado por esta conexión por ejemplo ya los ángeles, el universo le está diciendo que ya es hora ok, que ya es hora que esta persona es la persona adecuada para algunos de ustedes que están en una conexión un matrimonio, una relación siento que ustedes por mucho tiempo estuvieron un poco atascados en su cabeza esta conexión les dio bastante ansiedad no sabían como tomar control de esta situación algo sucedió que ustedes sentían que no sabían como zafarse ok, esta persona con que ustedes estaban lidiando puede que haya sido un poco narcisista, egoísta, manipuladora, dominante una persona que solo quería las cosas a su manera ok, y por mucho tiempo ustedes no sabían como zafarse de esta conexión ustedes sentían una fuerte conexión con alguien más y esto era guiado por el universo o sea, yo veo que ustedes se están liberando ya de esta energía puede que ustedes estén pasando por una separación o algo así para acercarse a alguien que ustedes ven como sus amantes o la persona para ustedes porque siente que el tiempo se les está acabando si, ustedes, que les acabo de decir finales de ciclo es el 10 de espadas finales de ciclo finalidad ok, miren como tiene todo esto de esqueleto aquí y ahí está mariposa o sea, ustedes se han transformado muchísimo en esta conexión ustedes sienten que han estado rodeados de personas que no han sido las personas para ustedes ok estas personas les han traicionado ustedes sienten que los han traicionado y tenemos aquí de 9 de espadas al 10 de espadas o sea, un progreso definitivamente que les acabo de decir y ustedes están progresando saliendo de esta energía ustedes han sentido que van a vivir varias personas aquí que no han sido leal a ustedes que le han hecho daño que los han traicionado y a ustedes se están transformando saliéndose de esta energía ok con todas estas mariposas aquí ustedes se están saliendo de esta energía ustedes están dejando atrás o sacando de su vida todos los que ustedes sientan que no les llenen ok no lo que no les llenen ustedes están finalizando ciclos cerrando cerrando ciclos en su vida separándose de personas tóxicas separándose de energías tóxicas ustedes se están dando cuenta quién es la persona que está ahí para ustedes y quién no y ustedes están tomando iniciativa y quieren dejar todo esto atrás o esta persona que ustedes están lidiando está diciendo esto el 4 de bastos unidad si ustedes ven que yo me rasco la nariz me rasco cuando yo estoy leyendo tarot me entran una cantidad de textos nerviosos me entra picazón aquí me entra picazón en la cabeza aquí atrás a veces me quema me entra picazón en la nariz entonces yo a veces cuando leo tarot hago toda esta cantidad de cosas yo a veces veo mis videos y digo pero parezco y es que me entran todas esas cosas yo pensé que era yo nada más pero viendo otros videos de otros tarotistas veo que a algunos le pasa algo igual por ejemplo hay una que se le pone la mano caliente cuando lee el tarot así que no sé si eso es algo no sé pero bueno anyways continuamos aquí tenemos el 4 de bastos que significa unidad en esta carta estamos viendo que tú tú definitivamente quieres unir la unión con alguien quieres o sea felicidad con alguien y estamos viendo que cuando tú te acerques tú vas a cerrar ciclos en tu pasado para acercarte a esta persona que tú sientes que es la persona para ti ok tú vas a cerrar el ciclo tú vas a sacar personas tóxicas de tu vida y cuando ustedes lleguen a esto ustedes no van a dejar que nadie los separen ok yo estaba leyendo la historia de este libro en este libro esta carta significa que o sea van a haber personas que van a querer separarlos a ustedes desde la persona que ustedes aman o ya esto sucedió y ustedes van a estar cerrando ciclos porque ya ustedes se dieron cuenta que es lo que quieren y ustedes van a lanzarse a esto y no van a dejar que nadie les evite llegar a esta felicidad de esta unión con esta persona con este 4 de bastos para otros ustedes que están en un matrimonio ya lo vuelvo a repetir ustedes están terminando una unión finales de ciclo terminando 10 de espadas 4 o sea ustedes están terminando una unión ustedes están cerrando esto ustedes sintieron que esto fue algo que no les ayudó en nada al contrario como que les hizo mucho daño no le dieron lo que ustedes necesitaban de esta relación ustedes se esforzaron lo más que pudieron pero no no pudieron no recaudaron los frutos que ustedes invirtieron y ustedes se están separando de esto ok ustedes sienten que hay alguien mejor aquí para ustedes puede que también ustedes hayan estado conectando con alguien y pues que sienten que es esta persona y ustedes sienten que están perdiendo esta persona que el tiempo se les está acabando y por eso que están cerrando estos ciclos en su vida de personas tóxicas que a lo mejor no 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 le dieron nada algunas personas aquí puede que hayan estado en contra de esta unión pero ya ustedes están cerrando estos ciclos ok ustedes vengan a esta persona como su persona quieren un compromiso con esta persona quieren un matrimonio probablemente algo así vamos a ver si ustedes sienten estos de ustedes que estaban casados ustedes sienten que estaban en una cárcel miren ahí ese animal adentro de ese de ese círculo de ese círculo de cristal ustedes sienten los que estaban casados ustedes sienten que estaban en una cárcel o sea que querían zafarse de algo pero no sabían cómo hacerlo no sabían cómo alejarse de esta persona ok pero ahora con estos días de espada aquí pues ya esos ciclos se están cerrando en su vida porque ustedes quieren ir hacia otra persona que es su amante o sea que ustedes ven como su amante no amante de la amante sino como que a mí no me gusta decir medias mitades ok ese término de medias mitades está muy mal porque para tener relaciones y siempre lo digo lo sigo repitiendo tenemos que ser completos entonces tú ves que esta persona es como tu otro la persona que te complementa ok definitivamente para eso ustedes que estaban en un compromiso se sentían amarrados en esta relación a lo mejor como que querían zafar si no sabían cómo ok para esos otros que estaban tratando de ir a una relación nueva pues se sentían que estas otras relaciones tenían como amarrados estaban en una cárcel mental y no sabían cómo lograr esto cómo progresar pero ahora vemos aquí que hay un progreso y finales de ciclos también para esos de ustedes que viene alguien nuevo aunque honestamente no estoy viendo aquí que venga nadie nuevo para ustedes hasta ahora siento más bien que estos son para capricornios que han estado en una relación o capricornios que tienen ya alguien más en su vida pero no están conectando o capricornios que están en una relación y tienen otra persona en su vida o sea definitivamente personas nuevas no veo aquí por aquí te vemos cerrando ciclos con gente del pasado gente que te han traicionado que tú te sientes traicionado o que no te han dado o traicionado o que no te han dado lo que tú sientes que mereces o o que quieres unión con alguien y termina una unión con alguien lo que estoy viendo aquí que quiere esta persona vamos a ver que quiere iba a brincar pero se regresó oh iban dos que iban a brincar pero se regresó aquí tenemos como que tú quieres tener la valentía de continuar o sea de ok porque tenemos aquí nueve de espadas diez de espadas siete de bastos o sea tú quieres quitarte la máscara salirte o sea esto te está causando o sea hubo algo te causó por mucho tiempo ansiedad ok mucha ansiedad y también te sintiste muy traicionado muy adolorido dolorida y este ciclo se está cerrando hay un progreso del nueve diez de espadas y ahora tú te sientes tú quieres tener la valentía para acercarte a una persona nueva o para terminar esta ok para algún grupo de ustedes quieren tener la valentía o ya tienen la valentía se sienten con lo suficientemente valiente para cerrar estos ciclos cerrar esta conexión que les ha hecho tanto daño o que no nos han llenado y a la vez que la valentía acercarse a otra persona que ustedes sienten que es la persona para ustedes para otro grupo de ustedes ustedes van a tener la valentía por fin de acercarse a una persona que hace tiempo están como que mirando pero todavía por estas otras cosas que tenían no se estaban no estaban tomando un paso vamos a ver ustedes como que quieren decir mucho quieren o sea puede que por mucho tiempo no estuvieron expresando algo y entonces ahora tienen como mucha ansiedad de decir lo que tienen que decir pueden que sienten que hayan sido un poco egoístas en el pasado ustedes están conscientes de que sucedió algo donde ustedes no se comportaron de la mejor manera y ahora tienen miedo o mucha ansiedad de como ustedes van a cerrar este ciclo y comenzar a con nuevo con esta persona si ustedes sienten que tal vez se haya sentido traicionados por ustedes o algo así y esto nos tiene a ustedes como una cárcel mental vamos a ver ok ok tenemos el 10 de descansar en el 16 en esta carta abrupción ok como este tarot es nuevo y en realidad ya no vamos a ver que significa esto porque esto es un arcano mayor eso si lo se pero vamos a ver ok esta carta representa y esto está en las intenciones esta carta representa de que tú no estás aceptando las cosas que tú hiciste o sea o la otra persona no acepta lo que hizo ok no quiere ser hold accountable pero aquí te están diciendo que lo que sube tiene que caer ok que para tú lograr lo que tú quieras tienes que aceptar qué es lo que sucedió aquí a este ángel no le permiten más la entrada a su a su a su a su pueblo ok entonces tú tienes miedo que la persona que tú te quieras acercar no te permita la entrada no te vuelva a dar otra oportunidad porque tú a lo mejor en el pasado no reconociste qué fue lo que tú hiciste en esta conexión ok porque esta conexión terminó o sea tú no quisiste reconocer tu responsabilidad en todo esto entonces ahora tú tienes miedo que no te acepten de nuevo porque tú sabes que hubo algo aquí que se quedó de una manera no muy buena por eso que tú estás buscando la valentía para reconocer tus errores tú estás buscando la valentía para acercarte a esta persona porque tú tienes las intenciones de reconocer tus errores con esta persona porque tú sabes que esta persona se lo merece tú ves a esta persona como que esta persona se lo merece ok y esto es un arcano mayor aquí tenemos dos arcanos mayores tres arcanos mayores en esta mesa o sea que han pasado por una gran transformación pero también te veo muchísimo metido en tu cabeza porque tenemos tres cartas representando espada puede que estén lidiando con signos de aire al libra, acuario, gémenis y también tenemos aquí fuego o aquí hay alguien tuya que no quiere reconocer tu error puede ser tú puede ser otra persona vamos a ver aquí tenemos que en la acción antes salió la reina de oro que significa Tauro miren aquí la consternación de Tauro bueno en esto significa yo siempre veo como Tauro pero aquí creo que está representando Capricornio sí aquí representa Capricornio o sea que esta es tu carta Capi ok eh tu acción la decisión que tú piensas tomar es que tú vas a salir de tu mente de tu carce mental tú vas a buscar una estabilidad tú vas a crecer algo que a ti te parece que te va a ser fértil que te va a dar o sea te va a llenar tú vas a si a lo mejor te has sentido en estos últimos tiempos un poco destabilizado iba a decir desestable eso no es ni una palabra destabilizado o no sé o a lo mejor incluso en tu economía sientes que no has tenido la economía ahora en tu acción tú piensas estabilizar tu vida avanciarte lograr una estabilidad económica eh ok saliste de tu cárcel tú piensas tomar acción acerca de esto tú piensas empoderarte y hacer lo que tienes que hacer aquí para liberar tu felicidad mira y el resultado tenemos la fuerza esta es Durga creo es una diosa india y aquí en esta carta la fuerza ok que significa representa a Leo pues en esta carta ella luchó contra este tigre y logró controlarlo o sea y no vamos a hablar de controlarlo de la manera mala sino que este tigre pensaba atacarla a ella y ella a lo mejor ella utilizó todas sus herramientas para lograr o sea calmar a este tigre pero más bien lo hizo con mucha fuerza mucha sabiduría o sea que aquí es alguien que tú a lo mejor por mucho tiempo te resististe a esta persona o esta persona se resistió a ti y esta persona logró con todas sus o sea con mucha calma mucha paciencia mucha sabiduría mucho amor o sea usó todas sus herramientas para manifestar esto contigo y logró calmar este tigre en ti o sea que tú a lo mejor te estuviste resistiendo por mucho tiempo pero por fin esta persona logró esto o sea o tú ya te estás dejando ok te estás dejando guiar también puede ser tus guías espirituales el universo te han estado guiando a esto y tú ya estás dejando como de resistirte te estás entregando a esto tenemos aquí estás buscando por fin la fuerza para seguir tu camino para seguir lo que te hace feliz dejando atrás personas que no valen la pena cerrando ciclos en tu vida ok dejando atrás esta a lo mejor tú en el pasado te mostraste de una manera un poco egoísta un poco manipulador dominante o algo así o por lo menos como esta persona te vio o andabas lidiando con una persona que tenía tendencias narcisistas que solamente le importaba él o ella ok y ya tú estás dejando todo esto atrás tú estás pasando por una transformación tenemos aquí varios arcanos mayores ok y tú estás dejando todo esto atrás tú estás dispuesto ya a reconocer tu error estás dispuesto a ver qué es lo que en realidad tú hiciste para que esta conexión no funcionara y estás utilizando esto para el futuro para avanzar ok puede que vayas a admitirle a una persona que tú por fin entiendes que fue lo que sucedió ok o hay alguien en tu vida que no admite que es lo que sucedió y entonces estás trabajando en esto pero definitivamente aquí te vemos avanzando cerrando ciclos avanzando transformándote posiblemente en una transformación espiritual ok y transformando tu manera de pensar de ser dándote cuenta que es lo que en realidad tú mereces y quieres en tu vida y luchando por esto ok a Tauro se me olvidó pero vamos a sacar una carta del oráculo de no sé traducir eso en español este oráculo no pero este no es este no es el oráculo este ¿qué es esto? esta carta no va aquí ah sí es que está al revés what? ok vamos a ver no esto es otra cosa vamos a ver déjame ver así ok vamos a ver vamos a sacarse una carta de este oráculo aquí a ver qué te dice para ti Capricornio y luego vamos a sacar todos los signos ok ok una carta para Capricornio y luna y luna Capricornio y luna y luna y luna y luna yo no sé que tú tienes pero no sé si me estás viendo la cara la tengo como roja como quemada como si tú sentí como si tú estuvieras pasando momentos incómodos donde te sientes que te sube la presión o momentos de desarrollo de hacer son roja son roja un error te salió yo no soy la víctima la capricornio y la capricornio es roja y tenemos ok yo no soy la víctima creo que ya por fin te estás reconociendo de que tú no eres la víctima en esta situación estás reconociendo como te dije ahorita tus errores ok la página 53 vamos a ver exactamente estás viendo estás cambiando la manera en que piensas de ti mismo y te estás por fin expresando ya que estás estás luchando por la justicia y por jugar defiendes a otro siendo quien tú eres reducándote a esconderte o tener miedo o sea capricornio como te dije ahorita tú estás admitiendo por fin aquí que incluso cuando te han lastimado pues tú no eres la víctima ok hay algo aquí que tú hiciste para seguir continuando en este tipo de ciclos o sea estás pasando por la transformación y ahora sí vas a lograr la felicidad porque cuando uno aprende a reconocer lo que uno hace cuando uno aprende a reconocer lo que uno tiene que cambiar en uno para no permitir más los mismos ciclos tóxicos con el mismo tipo de persona pues es cuando en realidad uno encuentra la felicidad uno pasa por una transformación así que aquí siento que por fin tú estás llegando a ese punto donde te estás dando cuenta de que hay cosas en ti que tienes que cambiar para lograr para lograr lo que tú en realidad quieres en tu vida para lograr tu felicidad así que me alegro mucho por ustedes Capricornio ok vamos a ver si estás lidiando con todos los signos soledad vamos a comenzar con Aries otra vez si estás lidiando con Aries solo un ascendente y Venus si estás lidiando con Aries si que Aries está lidiando con Aries Capricornio está lidiando con Aries vamos a ver si estás lidiando con Aries que siente este Aries hacia ti bueno salieron tres cartas hay tres de copas el tres de oro y el siete de espadas o sea este Aries aparentemente se alejó de esta conexión pero en realidad dejó dos copas atrás o sea se alejó con las intenciones de regresar puede que este Aries haya tenido otras personas involucradas en esto y ahora quieres regresar para reconciliarse reconciliarse contigo y ofrecerte algún tipo de colaboración o sea a lo mejor en el pasado no sé te fue infiel o hizo algo se alejó de ti por terceras puede ser por su trabajo o lo que sea no te dio el lugar que te quería que te merecías pues ahora quieres regresar a esta situación ok si estás lidiando con un Tauro si estás lidiando con un Tauro que siente ese Tauro hacia ti este Tauro quiere victoria contigo ok este Tauro quiere reconocimiento que quiere Tauro con con Capricornio que quiere Tauro con Capricornio que quiere Tauro ok Tauro quiere o esto puede ser tu Tauro ok quiere que lo que sea que haya sucedido termine y renasca algo nuevo ok por un tiempo ustedes estuvieron atascados en su cabeza no tomaron una decisión y ahora este Tauro quiere ya pues que esto o sea que haya victoria en esta conexión que renaja algo nuevo que haya ciclos o sea tenemos la yo no sé por qué con ustedes me siento como que no puedo hablar ok no sé si es que ustedes también así pero bueno Tauro quiere victoria quiere que lo que se hagan lo que se hagan tenido mal en el pasado y que arreglen su conexión aquí se viró la reina de copas y el tres de espadas puede que estén con el corazón roto o ustedes o Tauro que tengan muchos sentimientos se están liando con Géminis se están Capricornio y Géminis demasiadas cartas por favor Capricornio y Géminis Capricornio y Géminis Capricornio y Géminis Capricornio y Géminis ok hubo una torre aquí ok o sea algo terminó entre ustedes entre tú y este Géminis y fue algo repentino o va a suceder pronto o Géminis quiere que lo que sea que está sucediendo entre ustedes pues termine ok que quiere Géminis Capricornio si hubo una oportunidad que se negó o sea una oferta que se negó ok y esto causó una gran torre aquí o sea aquí alguien tenía varias opciones a lo mejor no aceptó lo que este Géminis quería ofrecerle si está lidiando con cáncer si está lidiando con cáncer este cáncer está aguantando esta relación no la quiere dejar ir lo ve como que es la relación para ellos y secretamente está sufriendo a lo mejor en las noches teniendo noches que no pueden dormir teniendo pesadillas con esto este cáncer ha estado pensando mucho en esto no quiere dejar ir esta conexión está pegado a esta conexión ok ha estado pidiéndole tratando de seguir su intuición a ver qué es lo que puede hacer para arreglarlo este cáncer sabe que esto a lo mejor ya ha llegado a su final pero igualmente esto lo tiene un poco estresado estresada pensando en esto constantemente las noches antes de dormir si estás lidiando con un Leo si estás lidiando con un Leo no sé las cartas si estás lidiando con un Leo si estás lidiando con un Leo ok este Leo quiere algo estable contigo te ve a ti como muy serio muy estable que alguien puede tener una familia ok te ve a ti que tú más bien estás concentrado en tu economía qué quiere el Leo contigo wow este Leo tiene mucha pasión por ti pasión sexual algún tipo de adicción algún tipo de dependencia algo así ok este Leo no puede dejar de pensar en ti aquí tenemos dos cartas representando Capricornio definitivamente tú estás en la mente de este Leo constantemente o Leo en tu mente tienen algún tipo de adicción aquí ustedes algún tipo de apegue sexual o algo así pero es algo estable o sea algo que a lo mejor lleva un poquito de tiempo ya si estás lidiando con un Virgo si estás lidiando con un Virgo si estás lidiando con un Virgo ok pues este Virgo quiere reconciliación contigo este Virgo en este momento ustedes pueden que no se estén hablando que estén bloqueados pero se extraña este Virgo está teniendo nostalgia acerca de esta conexión pensando en los momentos que ustedes vivieron juntos y posiblemente quiera regresar y tener una reconciliación con ustedes si estás lidiando con Libra si estás lidiando con un Libra si estás lidiando con un Libra Libra aquí está pensando en ti constantemente oh no perdón bueno sí puede que esté pensando en ti porque fue lo que sentí pero Libra te vea a ti muy estable puede que tú seas dueño de un negocio Libra sea dueño de un negocio Libra está en este Virgía donde quiere acercarse a ti con toda quiere todo empoderarse para ir hacia ti sí y va a haber comunicación si no lo están viendo esta Libra puede que quiera expresar algo siente siente este Libra siente que hay algo aquí que no se habló como se debía hablar y esto causó que alguien se despegara o se desatara esta conexión y ahora este Libra quiere venir a hablar sobre eso ok quiere tener una comunicación clara acerca de eso si está lidiando con Scorpio si está lidiando con un Scorpio Scorpio te ve a ti como la persona con que puede tener una familia tú ves a o tú ves a este Scorpio como una persona muy sensual o Scorpio te ve a ti así ok una es muy sensual que quiere Scorpio con un tío que quiere Scorpio con un tío esta carta se salió también con otro signo no me recuerdo ahora pero Scorpio quiere que se terminen los secretos que te salgas de tu cabeza o tú quieres que Scorpio salga de tu cabeza para que haya un nuevo comienzo un nuevo renacer ok para algunos de ustedes siento que a lo mejor algún Scorpio perdió a lo mejor algún bebé o algo así no se puede escuchar eso perdónenme si si es así lo siento eh sagitario si estás lidiando con un sagitario si estás lidiando con un sagitario si estás lidiando con un sagitario este sagitario te está espiando este sagitario va a traer tu comunicación pronto está recaudando una información para acercarse a ti este sagitario puede que esté pasando mensajes te esté pasando mensajes a ti o mensajes de a ti hacia otra persona o simplemente está espiando averiguando la información y puede que haya comunicación pronto con este sagitario sea comunicación repentina quiso brincar el colgado aquí con el cuatro espadas o sea algo que por un tiempo estuvo atascado alguien se alejó por una oportunidad que no se aceptó vamos a ver qué quiere este sagitario y ahora este sagitario hay que venir a colaborar ofrecer algo a lo mejor crear un negocio o algo así definitivamente colaborar arreglar algo ok si estás lidiando con capricornio si estás lidiando con si esses Bei Mai un sagitario puede que haya estado involucrado en tu vida o sea si tú te estás lidiando con un sagitario pues este sagitario está involucrado en tu vida con tu vida amorosa de alguna manera pues salió el siete de espadas que es cuando alguien se va como que un poco tramposo Acuario se está lidiando oh Capricornio se está lidiando con 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 Capricornio el aspas de basto y el cuatro de oro o sea, si estás lidiando con Capricornio alguien quiere darte un mensaje después de un periodo de a lo mejor que no hubo comunicación viene con mucha energía, mucha determinación definitivamente quiere reconectar de nuevo si estás lidiando con Acuario si estás lidiando con un Acuario si estás lidiando con un Acuario este Acuario quiere viajar a ti quiere victoria en lo que sea en su relación quiere reconciliarse si tú no estás hablando con este Acuario este Acuario quiere reconciliarse contigo puede que haya habido terceras personas aquí pero este Acuario quiere victoria si están a la distancia, este Acuario quiere viajar a ti o quiere que tú viajes a él o ella si estás lidiando con un Pisces si estás lidiando con un Pisces salió el 6 de Spas este Pisces quiere arreglar la situación contigo o sea, moverse a aguas más calmadas si estás lidiando con un Pisces si estás lidiando con un Pisces quiere victoria contigo quiere pasión ok, y quieres arreglar esto de la mejor manera rápido ok, se va a acercar a ti con mucha determinación mucha pasión porque lo que quieres es tu atención quiere arreglar esta situación así que bueno, eso es lo que tengo para ti hoy Capricornio espero que te haya gustado esta lectura no te olvides de darle un me gusta va, los quiero hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!